Son las 8 de la mañana con 9 minutos, hablamos de noticias internacionales porque la acción bélica sigue en el Líbano con los ataques de Israel que ha atacado el interior de los límites de la ciudad de Beirut por primera vez desde el 7 de octubre que se produce la toma de rehenes y el brutal ataque desde Palestina hacia Israel. La situación es de extremo cuidado y se la guerra nos amplía hasta ahora. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenos días. ¿Cómo están, Carola? Fernando, muy buenos días. Han sido días complejos en Medio Oriente, raíz de la escalada que hemos visto en estas últimas semanas entre Líbano, en particular Hezbollah e Israel. Y con lo que bien señalabas, Carola, durante esta jornada se han registrado nuevos ataques, esta vez dentro de los límites de la ciudad de Beirut. A eso se suma además que más recientemente quien es considerado el líder adjunto de Hezbollah tras la muerte de su principal figura el pasado día viernes en un ataque lanzado por Israel, ha señalado en este discurso que el grupo miliciano está preparado para una invasión terrestre. Y eso muy en la línea de lo que hemos estado escuchando en estas últimas jornadas. Se pone varias señales, algunas declaraciones también de figuras de Israel que apuntan a la posibilidad de una inminente invasión o operaciones terrestres en los límites de Líbano. Y claro, más temprano, Naime Kassem, que fue considerado vicepresidente o subdirector de Hezbollah, aseguraba que están preparados para una invasión terrestre y van a salir victoriosos. Este es el primer discurso que da un alto mando de Hezbollah tras la muerte de Hassan Nasrallah durante el pasado fin de semana. Y que, por cierto, pese a esa muerte o a esa pérdida, como lo podrían llamar desde este grupo, justamente esta figura, que al menos hasta ahora queda al mando, señala que no es una derrota para el grupo. Lo cierto es que también en paralelo a las declaraciones de Naime Kassem, al mismo tiempo también, quien es el ministro de Defensa de Israel, hacía declaraciones en esa misma línea, asegurando y diciéndole a las tropas terrestres en el norte que van a usar todas las capacidades incluidas a ustedes, lo que para algunos medios es una insinuación de una eventual invasión terrestre al Líbano próximamente. Y claro, con la muerte de Hassan Nasrallah, que deja a este grupo miliciano libanés en una situación compleja, teniendo en cuenta además que ya los días anteriores habían enfrentado un golpe a sus comunicaciones, con las explosiones a los localizadores, también a los walkie-talkie, y claro, con cada vez bombardeos, que como lo de esta jornada, Carola Fernández, Fernando, se también registran en las zonas que hasta hace algunos días atrás parecían alejadas de este tipo de ataques. Bueno, y todo esto después de que el fin de semana fuera asesinado el máximo líder desde la década de los 90 del grupo Hezbollah, ¿verdad?, Nasrallah, y ahora lo que anuncia Hezbollah hace como una especie de muestra de fuerza, diciendo somos capaces de pelear de igual a igual con el ejército israelí, pero detrás de Hezbollah está Irán, entonces uno sabe que hay un financiamiento y hay una potencia tremenda, se siguen lanzando cohetes entonces contra Israel después del atentado y el asesinato de este dirigente histórico, ¿no? Sí, y a eso además se suman también otras asesinatos de figuras de los diferentes grupos milicianos que también operan en esta zona. Más temprano también durante esta jornada se había informado y jamás lo reconocía también la muerte de su líder en Líbano. Estamos hablando de Fatah Sharif Abu Al-Amini, que es el miembro de las direcciones del movimiento en el extranjero, con un ataque reportado durante esta jornada en el sur de Líbano, en la zona de Al-Bas, en una zona, por cierto, de refugiados, y en un ataque realizado por Israel, que inicialmente lo confirmaba el propio grupo palestino y posteriormente lo informaba también las fuerzas de defensa de Israel. A eso se suma también este ataque en el corazón de la capital libanesa, en Beirut, con estas cuatro muertes reportadas en estas últimas horas, y tres de ellos del Frente Popular para la Liberación Palestina, esta organización que básicamente es una combinación entre el nacionalismo árabe, con la ideología marxista-leninista, y que claro, hay tres figuras de ese grupo también dentro de las víctimas que dejaba este ataque durante esta jornada, y claro, lo que hemos visto sobre todo en estos últimos días es que Israel ha lanzado una serie de ataques a las principales figuras de los diferentes grupos que operan en esta zona, y claro, con el ataque de hoy día al barrio de Kula, que es mayoritariamente sunita y que dejaba varios daños. Por cierto, también lo estamos viendo allí en pantalla para quienes se nos escuchan a esta hora en este edificio, que ha quedado bastante destruido producto de los bombardeos y de los ataques que se registraban durante esta jornada. Lo cierto es que más allá del plano militar y de las figuras de los diferentes grupos que operan en esta zona, la situación para los ciudadanos es compleja. Al menos hasta ahora se ha informado que 100.000 personas han cruzado en los últimos días hasta Siria como desplazados forzados que deja este conflicto, lo que por cierto nos hace recordar que estamos a un par de días, a una semana aproximadamente, de que se cumpla un año del ataque del 7 de octubre y lo que eso ha generado en Medio Oriente en estos últimos meses. Vamos a Estados Unidos y los efectos del huracán Helen. Sí, vamos a continuar esta revisión internacional en Estados Unidos. Estamos hablando ya de al menos 105 personas fallecidas producto del paso de este huracán que golpeaba a Florida, así como también una serie de estados en el país norteamericano, como un potente huracán de categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. Estamos hablando de que este huracán ingresó en Estados Unidos con vientos de hasta 225 kilómetros por hora y varios efectos no solo en Florida, sino que en gran parte del sureste de esta nación. Hasta el día de ayer se contaban más de 100 personas fallecidas, pero ojo, solo en un condado en Carolina del Norte se reportaron 30 víctimas fatales. Y claro, las imágenes que vemos ahí en pantalla y para quienes nos escuchan, la devastación de inundaciones, de deslizamientos de tierra. A eso además se suman también los cortes en el suministro eléctrico. Hasta el día de ayer por la noche se reportaban 2 millones de hogares sin acceso, sin suministro eléctrico. Y claro, con el paso de este huracán que si bien se debilitó rápidamente tras haber tocado tierra el pasado día jueves por la noche en el norte de Florida, de todas formas varios estados se enfrentaron los estragos. No solo Florida y Carolina del Norte, sino que también Georgia, Carolina del Sur y Tennessee. Producto de estas lluvias torrenciales, fuertes vientos por cierto, y dejando más bien carreteras inundadas, algunas localidades en ruinas y con condiciones que siguen siendo peligrosas. Todavía lo señalan aquí las autoridades estadounidenses, porque, por ejemplo, Carola Fernando está al riesgo de ruptura de represas debido a las intensas lluvias que se han reportado en estas últimas jornadas. Lo que advierten aquí las autoridades estadounidenses, el peligro no ha terminado pese a que el huracán ya desapareció. Perfecto. Vamos a Reino Unido donde hay declaraciones sorprendentes del ex-premier ministro Boris Johnson. Así es, el ex-premier británico ha entregado declaraciones. Esto con la publicación de un extracto de su libro que debería ser publicado próximamente, Unleashed o Desatado, y donde da esta confesión sumamente insólita. Han pasado ya varios años, pero no deja de sorprender. Bueno, nos remontamos a los primeros años de la pandemia del COVID-19. Boris Johnson, sobre todo en esos primeros meses, era el primer ministro de esta nación y él confiesa en este extracto que se ha publicado el día de ayer por Daily Mail que después de dos meses de lo que él califica fueron negociaciones inútiles con la Unión Europea. Él consideró la liberación de 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que estaban en un almacén en Países Bajos, esto a comienzos del 2021. Y la confesión radica en que él señala aquí que convocó a las Fuerzas Armadas Británicas para exigir acciones para la liberación de estas 5 millones de dosis. El plan, a grandes rasgos, Carola Fernando, cruzar el Canal de la Mancha de forma clandestina en lanchas neumáticas, navegar por los canales neerlandeses y llegar hasta las vacunas secuestradas calificadas por Boris Johnson para después retirarse. ¿Cuál? Película de acción y espías en camiones articulados. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Conversó con sus asesores. Le consideraron que básicamente atacar a un país miembro de la TAN no iba en la línea. Pero de todas formas la historia queda y al menos eso es lo que vamos a ver en la publicación de su próximo libro, Estas Memorias Políticas. Nosotros tendemos a hablar de nerd, dental o de Países Bajos porque son las formas efectivas y reales como son los nombres de los países, pero para las personas que quizás son más viejitas y que eventualmente respondían algo, estamos hablando de Holanda. Estamos hablando de Holanda. Invadir Holanda para ir a buscar estas cosas que es un gesto de desesperación. Acuérdense, en la época de la pandemia había toda una sensación de que esto podía ser muy brutal. Bueno, y cuenta entonces Boris Johnson esto de que estuvo a punto de invadir Holanda o Países Bajos para sacar estas dosis del antídoto contra la pandemia. Ahora, fíjate que creo que hasta es encomiable de que se diga eso. Claro. Porque perfectamente se pudo haber quedado callado y quedar con la imagen que tú quieras, pero no, va a plantear algo que probablemente, como ya ha sido el impacto, no lo va a tratar tan bien a Boris Johnson. Y es bastante llamativo también, viniendo del ex primer ministro británico, quien recordemos en las primeras semanas era un escéptico del COVID-19, se lo comparaba sobre todo con el Trump, por ejemplo. Y le echaba la culpa a China, que es un invento chino. Exactamente, pero su discurso cambió, lo podemos recordar, él mismo se contagió de COVID-19, vimos esa imagen de él en sus días de convalescencia, donde mandaba este mensaje, por lo demás respaldando y entregando su apoyo al Servicio de Salud del Reino Unido y también haciendo un llamado. Su discurso cambiaba totalmente tras ese contagio y claro, ahora conocemos estas declaraciones con este extracto de su eventual libro que debería ser publicado prontamente. Y claro, aquí con Boris Johnson que decía que las vacunas eran legalmente de Reino Unido y que la Unión Europea estaba tratando al gobierno británico con malicia y con rencor. Así que esas son partes de las declaraciones, vamos a estar pendientes ahí de la publicación de ese libro eventualmente. Muy bien, gracias. Que estén muy bien.